Música Con casi 100 años recorriendo los tablados, la gran muñeca es referente de la murga en Uruguay y en el mundo. Además de la música, el vestuario y el maquillaje también son protagonistas. A lo largo del tiempo el tema del maquillaje se ha profesionalizado mucho. Hay un maquillaje madre del espectáculo que es el que se diseña para cuando el espectáculo se va a presentar en el concurso. Que ese es un maquillaje que lleva aproximadamente unas 5 o 6 horas de trabajo y que es toda una rutina folclórica ese día de concurso. Ya que lleva muchos pasos, se diseña especialmente para ese día o esos días en los que concursás y que va de la mano con la temática del espectáculo. Hay otra instancia de maquillaje que es un poco más para los espectáculos que tenemos menos tiempo de preparación. Hay un maquillaje alternativo pero que es más fácil de realizar. El tema del vestuario pasó lo mismo que pasó con el maquillaje. Se empezaron a perfeccionar tanto los diseñadores como los realizadores. Al ser el concurso un poco más exigente, hay mucha exigencia en relación a la elección de telas, de texturas, de colores, de la conexión del vestuario con la temática. Hay una persona que se encarga del diseño del vestuario y que lo hace en relación a lo que es la temática del espectáculo. Y eso hace que a nivel de maquillaje, vestuario, escenografía y contenido haya una integridad en general en todos los aspectos. De cualquier manera, por más que se ha perfeccionado todo, se trata de que eso no pierda la esencia. Esa esencia popular que tanto la murga como el candombe lo siguen teniendo. Si vas a andar en vici, andas por la ciclovía, igual de peligroso que agarrar una avenida. Con los auriculares tranquilos saludando, esa gente conoce bien, verdad, te están puteando.